Hola amigos, bienvenidos un día más a Hacemos una webserie. Ayer me ocurrió una anécdota que plasma la esencia de lo que llevo diciendo desde hace tiempo en este canal acerca del orden espontáneo y de cómo las ideas se generan por asociaciones de otras ideas tal como explica Stephen Pinker. Este fin de semana he estado fuera e ido a Caspe, que es un pueblo al este de la provincia de Zaragoza conocido, seguramente lo habrán oído por el compromiso de Caspe, un hecho histórico bastante interesante del cual ya hablaré otro día pero muy curioso ya que para evitar una guerra hicieron ese compromiso, se juntaron nueve compromisarios y decidieron de una forma consensuada la sucesión al trono, el cual pues como digo da juego para para hacer un capítulo dedicado única y exclusivamente a este hecho histórico y bueno, aunque yo no fui allí por este motivo, una de las cosas que hice, como suelo hacer cada vez que salgo de viaje y aunque sea cerca de Zaragoza, bueno, realmente es una zona súper interesante con unos meandros en el río muy chulos y hay un embalse ahí, el embalse de Mequinenza, donde la gente va a pescar, hay barcas entonces, bueno, para los que somos de secano, pues el ver el agua nos resulta curioso y estuve haciendo un montón de fotos cuando llego a casa y enciendo el ordenador para pasar las fotos al ordenador pues una de las primeras cosas que hago es pasar una serie de filtros con ImageMagic que es un programa, si no lo conocen, es mediante línea de comandos bueno, yo lo utilizo en GNU Linux, aunque creo que está aportado a prácticamente todos los sistemas operativos y mientras estaba pasando estos filtros en lote a un montón de fotografías pues miré en Twitter y resulta que me había hecho una pregunta junto a otra serie de personas que hacemos podcast o tutoriales sobre el mundo del software libre esta pregunta la hacía Gaspar Fernández y preguntaba amigos linuxeros, estoy recopilando comandos o pequeños scripts de una línea que puedan salvarnos la vida en alguna ocasión ¿me ayudáis? la verdad que me hizo mucha ilusión, cuando te preguntan algo es un homenaje es decirte, sabes de lo que hablas, por lo tanto me puedes ayudar y entonces, pues como estaba con el ImageMagic pues escribí un chorizo en el cual concatenaba tres instrucciones y tal y luego al cabo de poco me di cuenta que estaba haciendo el Hipócrita realmente yo lo que hago, tengo scripts cuando paso las fotografías pues me paso unos scripts en el que tengo las instrucciones una por una cada instrucción en una línea, todo muy ordenado para que así en un momento dado pueda cambiar un parámetro o pueda cambiar cualquier cosa o pueda comentar y entonces que determinada cosa no se ejecute y sin embargo había la línea que le puse ese script en una sola línea, tal como pedía pues una cosa que habitualmente no utilizo entonces la pregunta que si ellos también lo hacían así como lo hacía yo meter todo en scripts para volver a reutilizarlo pues al cabo del tiempo yo cuando sospecho que puedo volver a utilizar un trozo de código generalmente lo guardo, me hago un script y lo almaceno ahí luego le pongo un nombre que intento que sea lo más identificativo posible para así pues dentro del tiempo que sea o quizá no lo utilizo nunca pero bueno, el que esté ahí no molesta apenas un poco los cache y si lo tienes que utilizar pues ya sabes dónde acceder o a veces no te acuerdas bien de todos los parámetros de un comando o lo que sea bueno pues si sabes que tienes algo guardado ahí que hacía algo parecido lo extraes y lo modificas a tu gusto que es una de las mejores funcionalidades que tiene el sistema operativo Geneo Linux o cualquier Unix que es la facilidad que tiene a la hora de hacer scripts y de automatizar tareas y bueno, en ese hilo salió el tema de la preparación de tutoriales la verdad que hay un montón de tutoriales en internet sobre Geneo Linux y yo estaba, llevo desde hace tiempo bueno, desde hace tiempo, desde que empecé a pensar en el canal ya estaba pensando en hacer tutoriales que además esto también pues entronca con lo del orden espontáneo hay un montón de información sobre software libre ya que una de las cosas más fantásticas que tiene el software libre es la comunidad de usuarios y de programadores que en el momento que empiezas decides empezar a utilizar Geneo Linux buscas en internet y tienes una cantidad enorme de información en todos los idiomas o información que originalmente pues por ejemplo un manual se escribió en otro idioma en inglés por ejemplo y hay alguien que lo ha traducido al español y luego hay ampliaciones, aportaciones de otros usuarios gente que lo mejora, que añade nuevas cosas y como desde el momento que empiezas y eso que cuando yo empecé era cuando también empezaba a conectarme a internet entonces tampoco había tanta información en los años 90 como ahora no existía YouTube, no existía Twitter no existía un montón de cosas y había muy pocas páginas y la mayoría de la información que había era en inglés además era muy lento el descargar las cosas bueno, pero ya existía y ya existía esa filosofía hacker de colaborar y de compartir conocimiento entonces como desde el momento que entras enseguida formas parte de la comunidad porque siempre te acogen bien porque antiguamente las listas de correo si preguntabas con un mínimo de humildad siempre te contestaban de hecho a veces incluso te contestaba un programador del propio proyecto del cual hacías una pregunta o el mantenedor del paquete o incluso el coordinador Rodrigo Moya respondía muchas cosas sobre Evolution y eso es fantástico entonces siempre tienes un poco la obligación moral además es muy bonito porque nadie te obliga sino que eres tú mismo quien decides aportar tu conocimiento y ayudar a otros usuarios Maxime cuando empiezas ha habido otra gente que sabía más que tú de un determinado tema o del sistema operativo en general y te ha ayudado ahora cuando ya tienes unos ciertos conocimientos tienes esa obligación moral que es realmente lo más bonito o sea que nadie te diga tienes que hacerlo tienes que devolverle a la comunidad lo que la comunidad ha hecho por ti sino que de forma libre de forma voluntaria ya que esto se basa en la libertad aportas algo al Procomón y en esto que estaba pensando llevo tiempo dándole vueltas a ver cómo plantearlo porque sobre todo mi campo de experiencia donde mejor donde más puedo aportar es realmente un tema bastante enrevesado ya que sobre todo lo que lo que más hago en el trabajo es tema de análisis de tendencias de mercado y de tendencias en redes sociales analizando las la gente los comentarios que ponen redes sociales pues analizando el número de adjetivos el número sustantivos el número de verbos que utilizan analizando las imágenes con OpenCV que es una herramienta también libre súper interesante del trabajo con imágenes y luego con esos datos que tengo los procesa una serie de scripts y hacen el trabajo sucio el trabajo más bruto para que otros como Intimana y demás ya tengan por ejemplo si en determinada zona geográfica en un determinado momento hay una tendencia que es las imágenes con unas determinadas tipografías o con un determinado color de fondo unas formas si las formas son más rectas o más onduladas o si hay personas o no hay personas en esas imágenes con esos datos hacerles el trabajo bruto para que luego ellos lo terminan de pulir como como el escultor que tiene un aprendiz al que le va quitando el basto y luego una vez que ha desbastado el mármol llega el maestro y lo termina de pulir pues esto es lo mismo yo soy el aprendiz que les envío en bruto esa información y luego ya pues le terminan de dar ese toque que hace que las imágenes pues molen más y atraigan los clientes claro esto es una cosa que aquí yo es un campo donde yo puedo aportar bastante pero es un campo que es muy complejo sobre todo de entender a mí me pasa muchas veces además hay una canción de violadores del verso que se llama pura droga sin cortar que dice y mi dentista me preguntó que a qué me dedicaba me dio por decir la verdad pensó que deliraba muchas veces cuando se lo explico a gente no se lo creen me dicen que eso no puede ser que él lo toman casi como si hiciera magia realmente no es magia es tecnología y es además la mayoría de esas herramientas son incluso algunas más antiguas que yo porque algunas de las cosas que utilizo a diario son de los orígenes de Unix de 1970 entonces realmente lo que hago es combinar esas herramientas que llevan la tira de tiempo de tal manera que extraigan patrones y que indiquen a esa gente al destinatario por ejemplo como digo los community managers o por ejemplo firmas de ropa donde hacemos estudios de las tendencias de los colores que van a triunfar en la siguiente temporada o el tipo de corte de las faldas o la largura o este tipo de cosas lo único que hacemos es extraer patrones y hacer estadísticas donde le pasas esas estadísticas y esos patrones y le dices bueno los tiros van por aquí luego ya con esto toma una decisión u otra como digo me ha ocurrido tantas veces que al explicárselo a la gente pues me le resulta raro de entender y sin embargo pues cuando como también hacemos temas de robótica de visión artificial y demás pues esa sí que es la parte más entendible muchas veces como que a veces lo obvio y sin embargo ahí es donde más puedo aportar pues ni más magic en fpmp en programación de scripts en expresiones regulares el trabajo con cadenas y como digo es una cosa que a veces cuesta hacérselo entender a la gente lo que estás haciendo o incluso haces una demostración delante de un cliente lo han visto y siguen pensando que ese informe que acaba de salir lo tenías ya preparado o sea entonces a veces y porque además yo también soy bastante inseguro y siempre todo lo que hago yo me parece mejorable entonces estaba dándole muchísimas vueltas a cómo organizar esos esos tutoriales cómo ordenarlos de tal manera que fueran útiles para gente y dándole vueltas dándole vueltas no conseguía llegar a la conclusión de cómo orientarlo sin embargo y gracias a estos comentarios de Gaspar y de otra gente que también comentó en ese hilo y porque además también Gaspar tiene un blog que se llama Poesía Binaria entonces le hice una especie de chiste le hice una paráfrasis de qué es poesía de Gustavo Adolfo Becker y le dije ¿qué comandos usas? dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul ¿qué comandos usas? y tú me le preguntas pues estos y le puse los dos comandos para sacar el listado limpio de los comandos que más se utilizan History tubería unique mayor que los comandos que uso .txt es decir History es el comando que muestra el historial de los últimos comandos que hemos utilizado en la consola la tubería es este palitroque que hay al lado del 1 que no lo conozcan pues el alternativo gráfico 1 sale ahí dos líneas una encima de otra que esto lo que hace es que la salida de un comando la pase como entrada al siguiente comando es decir History de normal si lo tecleamos tal cual nos aparece el historial impreso por pantalla entonces como en este caso lo que quería era borrar las duplicidades entonces se lo pasé al siguiente comando que era unique y se lo pasé a través de una tubería y luego el mayor que lo que hace es redirigir que esa salida ya una vez limpia de repeticiones en lugar de mostrarlo por pantalla lo pase a un fichero que en este caso eran los comandos que uso txt como digo a mi me gusta utilizar nombres que sean identificativos podría haber puesto comandos.txt pero bueno me parece mucho más entendible los comandos que uso.txt al escribir esto dándole vueltas y por los comentarios que habíamos hecho antes es que la solución es mucho más fácil de lo que le estaba dando hasta ahora y aquí es donde viene lo que he comentado en otros capítulos sobre Stephen Pinker que de una idea te salta la otra idea porque las dos las tienes en la cabeza ojo las ideas nunca surgen de la nada pero tienes la idea de cómo hacer un tutorial y de repente pones eso y dices coño si es lo que utilizo yo a diario o sea si estos comandos son los que utilizo seguramente a otras personas también les resultarán de utilidad y si yo los utilizo de una forma más o menos desordenada o sea cuando necesito una funcionalidad utilizo un comando y cuando tengo otra necesidad utilizo otro comando ¿por qué no le va a pasar exactamente lo mismo a otras personas? entonces quizá habrá cosas que ahora cuando me ponga a hacer estos tutoriales tenga que explicarlos más por ejemplo cuando haya que hablar de las variables o haya que hablar de la estructura de un script o por ejemplo lo que acabo de comentar de las redirecciones de las tuberías tal puede ser que tenga que explicarlo un poco más pero sobre todo lo interesante en la conclusión a la que llegué ayer fue que si yo utilizo scripts pequeños lo mejor son píldoras pequeñas explicar muy brevemente cómo solucionar una necesidad segundo que si a mí me resulta algo útil seguramente me resultará a otra persona también útil y sobre todo y por esto he hecho este podcast porque no por mucho dar revueltas encuentras la solución sino que la solución muchas veces ya la tienes y simplemente necesitas ese detonante espontáneo que te indique que ya sabes el camino a seguir muchas gracias y nos escuchamos en el capítulo siguiente y